El imperio lo perderás Quería verte caer Es un viaje tan largo y yo sin fumar Igual me cuelgo en la ventana y empiezo a pensar Hay gente que no es la misma Hay gente que está muy distinta Hay gente en otra simbolía Hay gente que está mal En un mundo tan material donde todo pasa por aparentar Vos quedaste excluido de ahí Lo decidiste así, fue otra oportunidad Y quien no tiene su libertad Baje tanto en su interior algo natural Un sentimiento de dolor mezclado con el odio Porque te tratas mal Cada vez que salís estás peor Y es un viaje tan largo y yo sigo con mar Igual me cuelgo en la ventana y empiezo a pensar Hay gente que no es la misma Y hay gente que está muy distinta Hay gente en otra simbolía Hay gente que está mal Yo soy el nuevo antihil Aléjense de mí cuando me vean entrar Compadre, ponosos de acá Este no es tu lugar, ni mi calor será No busquen ya mi redención No he de menor acción Esta es mi realidad Ya dejé mi legado aquí En ese mundo cruel y en mi altar Fui bautizado como el antihil Yo soy el nuevo antihil Yo soy el nuevo antihil Yo soy el nuevo antihil No me gustaría verte caer Yo soy el nuevo antihil 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 Yo soy el nuevo antihil